Que un ramo de rosas, ricos chocolates Que gran detallista me sentí tan importante Hombre de mi vida, que siempre quería Eres perfecto, intachable, en la cama inigualable Me despierto en las mañanas, con el desayuno en cama Me da un beso en la boca, él dice que me ama Pero es falsa su verdad, y es tan dulce su mentira Que me atrapa Caballero engaño, porque me haces daño Haces pensar que tú me amas y ya ves que es lo contrario Caballero engaño, tan falso, mentiroso, pero te amo Caballero engaño, porque me haces daño Haces pensar que tú me amas y ya ves que es lo contrario Caballero engaño, tan falso, mentiroso, pero te amo A tu manera no puedo seguir viviendo Caballero engaño, porque este amor es un tormento Y yo debo acabar con esto No puedo permitir que por este amor que siento en mi Caballero engaño, sigas abusando, y creas que no puedo decidir Caballero engaño, porque me haces daño Haces pensar que tú me amas y ya ves que es lo contrario Caballero engaño, tan falso, mentiroso, pero te amo Caballero engaño, porque me haces daño Caballero engaño, tan falso, mentiroso, pero te amo Caballero engaño, tan falso, mentiroso, pero te amo Caballero engaño, con tu carita de mosquita muerta Eres un lobo vestido de Oveca Falso, falso, caballero engaño Se descubrió toda tu mentira Esta calle no tiene salida Falso, falso, caballero engaño Cotorreo por aquí, cotorreo por allá Ya no me llames, no te vistes que no vas Y por aquí, ni vuelvas Caballero engaño